ADD Disarining buttons menor que IMG, Ovid, igual a 600imize, igual a 400SRC, igual a HTTPS, 2, puntos, barra, barra, www, www.expreso.com.pe, barra, um, vp, guión, content, barra, upload, barra, 2018, barra, 08, barra2, punto, guión, actualidad, guión, protocolo, guión, turistas, guión, cusco, guión, min.jpg, signo de cierre de interrogación X 4 8 8 7 1 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 2 punto guión actualidad guión protocolo guión turistas guión cusco guión min punto jpg 600 w htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 2 punto guión actualidad guión protocolo guión turistas guión cusco guión min guión 300 x 2 0 0.jpg 300 w sis es igual a max width 600 px 100 bau 600 px mayor que las empresas ferroviarias deberán contar con una ambulancia férrea para atender accidentes la red de protección al turista conformada por instituciones públicas y privadas anunció que implementará el protocolo único de respuesta inmediata en caso de accidentes en la vía férrea o yantaytambo machu pichu como el ocurrido el martes 31 de julio esta decisión fue tomada durante la reunión de urgencia convocada anoche por la dirección regional de comercio exterior y turismo dirce tur cusco a raíz del violento choque de trenes en la vía férrea a machu pichu en la reunión se contó con la participación de las empresas perú rail e inca rail quienes alcanzaron información sobre las acciones tomadas en apoyo a los turistas afectados por el accidente ferroviario en el kilómetro 88,6 de la citada vía en el sector de retamales acuerdos los acuerdos tomados por parte de la red de protección al turista son implementar un protocolo único de respuesta inmediata en comunicación en casos de accidentes empresas ferroviarias deben contar con una ambulancia férrea para atender accidentes a menor que i frame with igual a 500 height igual a 281 src igual a https 2. www.youtube.com.embed.9ipsolx Y, feature igual a o embed, frame border igual a 0, allow igual a autoplay, encrypted media, allow full screen mayor que menor que, iframe mayor que sepa más de, Cusco, a consecuencia del choque de tren estudista perdió un riñón menor que iframe style igual a border, non, overflow, hidden, src igual a, https dos puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra video punto php signo de cierre de interrogación ref igual a https dos puntos barra barra www.facebook.com barra expreso tu digital barra videos barra 1141107666042069 barra.